Bien, entonces continuamos, ok, let's continue with the pronouns, adjectives, possessives, entonces en esto de las pronombres, adjetivos, posesivos, vamos a mirarlo aquí como lo aplicaron con estas, digamos, imágenes de los Simpsons, pero adicional a eso, vamos a aprender nosotros también como es que funciona el asunto. Entonces, vamos a ver, voy a poner, me encantaría que eso tuviera colores, pero no sé si los tengo, sí, sí los tengo, bueno, a ver que aquí a la izquierda, en este ladito, tenemos los pronombres personales, que son los que ya hemos visto, y aquí vamos a tener los adjetivos, pronombres, adjetivos, posesivos, listo, entonces estos son los que ya hemos visto y estos son los que vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que los pronombres personales son esos pronombres para referirnos a un sujeto en una oración, cuando no queremos utilizar el nombre, por ejemplo, si yo me refiero a mí, Mauricio, pues yo utilizo I, si me refiero a él, a Carlos, o a María, o a nosotros, ¿cierto? Entonces, nosotros seríamos quienes, Carlos, Mauricio y María, por ejemplo, you, a usted, a they, ellos, it, eso, entonces ahí tenemos, pues, los pronombres personales. Pero si yo quiero referirme a que, por ejemplo, algo pertenece a él, entonces voy a utilizar his, que es el su de él. Si yo quiero referirme a que algo pertenece a ella, voy a utilizar her, que es el su de ella. Si algo me pertenece a mí, voy a utilizar el my, que es el mío, ¿cierto? Para el nuestro está we, y así en las mismas posiciones, they, que es su de ellos, it, que es su de esos, y you're, que sería su de usted o de ustedes. Entonces, entendiendo eso, que tenemos eso, miremos la imagen, miremos la imagen, perdón, miremos la imagen, y vamos a ampliarla, y miremos que aquí dice, Bart, Lisa, and Maggie, que son ellos, dice que are her children, son sus hijos, ¿de quién? Pues de March o de Homero, pues en este caso estamos hablando de her, entonces nos referimos, nos referimos de que esto, al decir her, miren lo bueno del inglés, que ya sabemos que es su de ella, entonces decir que son sus niños de ella, sabemos que nos estamos refiriendo a March. Si ven, en español nosotros decimos Bart, Lisa, and Maggie, son sus hijos, ¿de quién? Pues cualquiera de los dos, pero en cambio en inglés es muy específico. Ya sabemos que al decir her, es de March, ¿listo? porque es la ella. Luego tenemos esta, Bart is her son, Bart es su hijo, entonces ¿de quién estamos hablando? También de March, ya ven, Homer, Homer, Homero, is her husband, es su esposo, ¿de quién estamos hablando con este her? De March, o sea que estos tres, sabemos que estamos refiriéndonos a March. Ahora abrimos, dice, this is Lisa Simpson, esta es Lisa Simpson, ah bueno, es que no había leído acá, this is March Simpson, esta es March Simpson, entonces esta es Lisa Simpson, entonces dice, Homer and March are her parents, Homero y March son sus padres, ¿de quién? Pues de Lisa. Bart is her brother, Bart es su hermano, ¿de quién? Pues de ella. Maggie is her sister, pues que Maggie es su hermana, ¿de quién? Pues de ella. Entonces estamos viendo que al aplicar her, estos her, todos estos her, nos estamos refiriendo a una mujer, y en este caso pues a la que corresponde. Aquí nos dimos cuenta que estamos hablando de March porque pues es la mamá, y pues porque aquí no lo requería. Y aquí estamos hablando de Lisa Simpson, y por las pistas nos damos cuenta de pues que obviamente sí es Lisa Simpson. Lisa Simpson, ahora vamos para, vamos a ver. Déjenme un segundo. Ya esto no me mueve por aquí. Bueno, en todo caso, pues si es del caso, la eliminamos y la volvemos a traer, no hay problema. Un segundito, la vuelvo a poner. Aquí está. Listo, ahí está la imagen. Entonces, en este espacio, aquí está, en este espacio, pues ya vemos que, si está rojo, ya vemos que Bart, aquí estamos hablando, por ejemplo, de Homero Simpson. Bart, Lisa, and Maggie are his children. Son sus hijos. Pues, ¿de quién? De él. Y luego dice, Maggie is his baby daughter. Maggie es su bebé. ¿De quién? Pues de él. Lisa is his daughter. Sue de él. March is his wife. Es su esposa. De él. Bart is his son. Bart es su hijo. Pues, pero nos referimos a él. Entonces, miren que aprender estos, estas palabritas de acá, con estas palabritas, podemos expresar la posesión, podemos expresar la posesión de una persona. Sí, podemos expresar la posesión de una persona. Déjame un segundito. Ahora sí. Podemos expresar la posesión de una persona frente a la relación de una persona. Podemos decir mi lápiz, por ejemplo, my pencil. El caso es que, el caso es que el chiste aquí es que nos aprendamos los adjetivos posesivos. Que nos aprendamos estos adjetivos posesivos que están acá y relacionemos cuál va con cuál. Eso es lo que vamos a hacer ya en el siguiente ejercicio.